Aparte que, ya tengo una relación y no la quiero cagar. Qué bueno. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, excelente. Buenas noches para todos. Saludos. Estoy a la orden. ¿Cómo va tu vida de casado? Felizmente casado. Qué bueno. Muy feliz. ¿Piensan tener familia? Veía que tu pareja ya estaba esperando. De hecho, ya la tengo embarazada. Está embarazada. Ahorita te mando un fuerte beso. ¡Y no crees! Está descansado. Oye, y parece ser que las cosas, a pesar de que estás casado, no están del todo bien. Porque hay unas diferencias con los dos. Cuéntanos la verdad. Pues la verdad es que sí, andamos ahí un poquito... ¿Separadones? Sí, triste la verdad. ¿Cuál es el problema? Los separan 20 centímetros. Son muchos los problemas. Por el COVID. Están a distancia de 20. Son muchos los problemas. No pueden entrar en detalles, tan a detalle, pero la verdad es que sí, sí es un poquito... Es normal. Estamos viendo las imágenes de ese amor que brota naturalito. Qué bonita Carmen Caputano. Estamos viendo un sinfín de besos. Oye. Es Angie. Es ese amor. Están, pero que súper enamorados. Lo va a hacer llorar, señor. Pues sí, la verdad es que... Híjole. Qué momentos más felices. Bonitos, la verdad, pero... Si la quieres, lucha por ella. Ahorita estoy pasando por un momento sumamente muy difícil. Que de verdad estoy... Si de verdad la quieres, conquístala otra vez, dale flores. Ahorita es un consejo. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Híjole así. Ese unicornio quiere otro cuerno. Ay no, ay no, ay no, ay no. ¿Eres capaz? No, yo respeto ahorita... Se le alteró el cuerno. Ahorita me está abriendo y la verdad es que... ¿Qué vamos a cantar, Zumbido? Vamos a cantar... Tu Cucu. ¡Uh! Tu Cucu. Tu Cucu. El 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 Cucu. Sí, está sudando. A ver. Ándale que te sudó la mano. Tu Cucu. Zumbido. Ay no.